¡Buenas Gladys! Así fue recibida la medallista de oro en los Panamericanos Lima 2019, Gladys Tejeda. La hija predilecta de la provincia de Junín, llegó a su tierra natal en medio de la algarabía de sus familiares y pobladores. La atleta peruana se mostró emocionada y es que luego de siete meses se volvía a encontrar con su gente. La campeona levantó por lo alto la medalla de oro que ganó en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y agradeció a miles de personas que la acompañaron en la plaza principal. La maratonista también agradeció a su madre Marcelina, quien la apoyó siempre, pero recalcó que ahora su meta es llegar a las Olimpiadas de Tokio 2020. Antes de retirarse, la deportista peruana se animó a marchar por la plaza y luego el alcalde de la provincia de Junín, Jorge Tejeda, le entregó una resolución de alcaldía donde la reconocía como la hija predilecta de la provincia.